Una temporada de retos, de nuevos cambios, terminan como campeonas, su segunda estrella, ¿cómo se sienten? No puedo, no puedo con la felicidad, la verdad es que estoy llena de emociones, habla del trabajo que hemos hecho como equipo, esta temporada ha sido altas y bajas, pero siempre nos hemos mantenido juntas y eso fue la clave, juntas hasta el final y así seguiremos. El jueves hablamos contigo, nos decías que te visualizabas. Una temporada de retos, de nuevos cambios, terminan como campeonas, su segunda estrella, ¿cómo se sienten? No puedo, no puedo con la felicidad, la verdad es que estoy llena de emociones, habla del trabajo que hemos hecho como equipo, esta temporada ha sido altas y bajas, pero siempre nos hemos mantenido juntas y eso fue la clave, juntas hasta el final y así seguiremos. El jueves hablamos contigo, nos decías que te visualizabas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.